Lo dicho, mi primer invitado de la mañana es Saúl Méndez, el secretario general del Zuntrax. Ellos han anunciado una advertencia mañana a las 7 en punto de la mañana en varios puntos del país. Saúl, no va a ser un cierre permanente, va a ser por una hora solamente. En realidad, la acción es producto de lo que se está dando en la mesa. Nosotros entendemos que el gobierno no está cumpliendo los acuerdos. Fíjate, voy a leer el punto 5. Las partes acuerdan que el Ejecutivo desarrollará un plan para la realización de ferias y establecimientos en tiendas permanentes a nivel nacional. El gobierno se compromete a que los productos de la canasta básica familiar y los productos Panamá estén disponibles para toda la distribución en tiendas, barroterías, supermercados dentro del territorio nacional. Esos productos no han llegado a ningún lado. Pero después vimos al ministro del Mida decir que eso no va a ir a los supermercados. Entonces yo me pregunto, ¿esto sirve o no sirve de nada? Esa es una primera pregunta que debemos hacernos, por un lado. Por otro lado, el tema de los medicamentos. Nosotros tratamos el tema de los medicamentos. No hay una lista de medicamentos. No se sabe cómo se van a bajar los precios. Ellos hablan de su comisión técnica. Y hasta hoy no hay nada en concreto con relación a los medicamentos que el pueblo está comprando a precios brutales, exorbitantes. Es decir, para ustedes lo de Medixol no ha funcionado. En realidad eso no es una salida de este problema. La salida del problema de fondo es la compra a nivel internacional a precios bajos. Que puedan bajar o reducir los precios a 50% en el caso de los medicamentos de la caja y del MinSA. Pero además que puedan abrir el mercado para que el resto de la población que tenga que comprar medicamentos no nos compre a los precios que se están dando. En el tema del combustible hay muchas quejas. Por ejemplo, cuando hablamos del tema del combustible, se incluyó allí el hecho de que los pescadores, la gente en botes, que maneja botes y demás pudieran comprar, los micro, pequeños y medianos productores pudieran adquirir el combustible. Hay negación. Hay empresas que se niegan incluso a vender el combustible a los precios subsidiados. Porque deben ser las excepciones, no son los generales que tú vayas a cualquier lugar del país y me tocó ir este fin de semana y ahí está la gente comprando gasolina subsidiada. Se supone que puedan ser excepciones, pero esas excepciones son muchas. Hay muchos problemas que llegan en denuncias, incluso en redes sociales se pueden ver y personalmente llegan otras acá. En el caso de la energía se ha hecho un planteamiento concreto de que debe bajar y yo no creo que el problema en verdad con el gobierno esté en que no pueda bajar el precio de la energía, sino que todas las soluciones que han planteado hasta ahora, las pocas que han planteado, lo que hablan es de subsidiar las ganancias a los empresarios. Eso no puede seguir ocurriendo. En un país donde los precios están por las nubes y no precisamente por los precios de producción o de costo, sino por la mayoría de ellos por la especulación en lo que llaman el mercado. Mercado que no existe en realidad porque los precios le están poniendo los oligopolios y los monopolios que tienen sectorizados distintos segmentos. En el caso de la energía, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, en el caso de los alimentos. Los empresarios han estado anunciando que van a subir los precios y lo están subiendo en los supermercados. Ese es un chantaje. Han hablado de escasez, ese es otro chantaje. Entonces, aquí la combinación perfecta ha sido las políticas públicas que han implementado, los siete últimos gobiernos que hemos tenido, aunque en el periodo militar empezó esta tragedia de las políticas económicas no liberales, los últimos diez años de la dictadura, que han heredado los próximos 32 años de democracia, entre comillas, y el problema y el resultado de esto es que unos cuantos se están enriqueciendo, sometiendo a la mayoría del pueblo, no con precios justos, sino con precios exorbitantes como hemos podido demostrar. Buenos días, Saúl. Buenos días, ¿cómo está? Un placer tenerte junto con nosotros. Gracias, gracias. Para poder, frente a frente, darle una demostración a nuestro país que es posible discutir todos los temas con profundidad, sin llegar a ningún tipo de sobresaltos, porque es serio lo que tenemos que discutir. Sin duda que sí, estoy de acuerdo. Voy a partir por tres temas, si te parece, y lo discutimos al detalle de tus puntos de vista y algunas cosas que te quiero preguntar. Primero, escuché en tu intervención que estamos aquí hablando del modelo económico, de que hemos aplicado un modelo económico y que ese modelo económico ha traído una serie de problemas. Entonces, a ver si podemos discutir este problema del modelo. En materia de modelo económico, solo hay dos modelos económicos, en realidad. Y eso tiene que ver quién es el dueño de los medios de producción. Muy bien. ¿Estaría de acuerdo? No necesariamente, pero a ver, si usted desarrolla, yo puedo entender lo que usted quiere decir. En el mundo, se determina el modelo económico por quién posea los medios de producción. Correcto. Por un lado, si los posee el Estado, hablamos de un modo de producción. Correcto. Y si los posee los privados, hablamos de otro medio de producción. Modo de producción distinto, correcto. Eso es un modelo. Los modelos económicos son dentro de los modos de producción. Sí, eso es otro modelo. Muy bien. Dentro del modelo de producción del Estado, estamos hablando del socialismo y del capitalismo que controla los medios de producción. Correcto. Esto no quiere decir que no haya pequeños y medianos empresarios, pero el control. Por supuesto. En el capitalismo está en manos de los privados. Correcto, las empresas privadas, correcto. En nuestro país, el modelo de producción es mixto. ¿Está bien? ¿Está bien de acuerdo? No sé. Es mixto porque en esta economía nuestra hay un sector privado importante, pero también hay empresas estatales. El canal, por ejemplo, la principal empresa del país es estatal, 100%. Correcto. Y parte del sector eléctrico es mixto. Era estatal y lo hicieron mixto. Pero sigue siendo mixto. En estos momentos. Es mixto. Correcto. Entonces quiere decir que esta economía nuestra tiene un modelo mixto entre privado y público. Esas son las reglas de juego. Ok. ¿Ya ven? Ok. Entonces eso no es lo que estamos discutiendo en la mesa. En la mesa. Para discutir este tema uno tiene que aspirar al poder. Uh-huh. Eso se discute quien asume el poder. Por ejemplo, Petro acaba de llegar al gobierno con un modelo que sigue siendo capitalista, pero él le ha hecho propuestas a la reforma a eso. Muy bien. Pero llega al poder. Pero lo que quiero concentrar... Llega al gobierno. Llega al gobierno. Un poder es otra cosa. Llega al gobierno. El poder del Estado es otra cosa. El gobierno tiene el poder, por ejemplo, que hizo él ayer. Presentó una reforma fiscal importante. ¿Para qué? Para que los que ganen más, paguen más. Eso hemos propuesto nosotros en Panamá. Bien. De acuerdo. Lo que quiero plantear esto, entonces, en la mesa tiene una serie de temas. Sí. Y a ello quiero referirme. Voy por el sector agropecuario. Muy bien. Bien. El sector agropecuario, que no se encuentra representado ahí discutiendo este problema, le hemos puesto en los acuerdos que se ha llegado una serie de reducciones o de controles de precios. ¿Está así? Hay tres fórmulas que el gobierno presentó para ver 72 artículos de la canasta básica, saludable, ampliada. Ok. Para lograr eso, pasamos por 30 días prácticamente de cierre de carreteras. Que provocó. Y entendiendo tu pensamiento político, o intentando entender tu pensamiento político, yo no creo que los pequeños y medianos productores de azuero, ni de chiriquí, sean elementos en contra de tu pensamiento político. O tu pensamiento social, cualquiera que él sea. De hecho, en la mesa hay representantes de los productores medianos, pequeños y micro, que son los que han aportado en esa dirección. Entonces, yo no estoy de acuerdo que se diga en forma absoluta que no hay representación de los sectores... Por los verdaderos sectores productivos. Yo no sé si los verdaderos, porque si para los verdaderos son los grandes únicamente, que son los que tienen el dominio de eso... Me estoy refiriendo a los pequeños y medianos productores, por ejemplo, de reír los santos. Sí, sí, pero ellos están representados en la mesa. Ellos están allí. Ahí hay representantes de esos sectores. Lo conozco vos, es un sector al que yo conozco perfectamente. Yo quizás no tenga el mismo conocimiento. ¿Qué gana Saúl Méndez o ese movimiento con echarse en contra a toda esta medida de pequeños productores que no están sentados porque los obligaste durante 30 días a botar la leche, a botar tomate, a botar... ¿Qué ganan ustedes con eso? Bueno, en primera instancia, quiero aclarar varios de sus conceptos. Primero, cuando uno habla del modelo económico, no se está refiriendo al sistema propiamente dicho, que es el sistema capitalista que está regentando el mundo en estos momentos. Y cuando usted habla de... ¿Una parte? Sí, casi todo el mundo está regentado por el sistema capitalista, en su inmensa mayoría. No tenemos duda de ello. Por un lado, cuando nosotros estamos hablando del modelo económico, nos estamos refiriendo específicamente al modelo económico neoliberal dentro del sistema capitalista panameño. Porque estamos hablando de Panamá y no de otros países en estos momentos. Por un lado, el modelo económico neoliberal, que son ideas foráneas creadas en Chicago, todos saben que es Milton Friedman el que lo creó, y que lo han impuesto en el mundo, y que lo han impuesto en América Latina y en Panamá, en particular, es lo que ha traído a la desigualdad a la que nos estamos refiriendo. Nosotros nos hemos referido que es necesario discutir un nuevo modelo económico para el país que atienda el desarrollo económico, sí, pero con desarrollo humano. En este país no hay desarrollo humano. Eso se puede medir por las condiciones de vida que tiene la población. Niveles de desempleo, los niveles de educación pública, salud pública, el problema de la distribución de la riqueza, los bajos salarios, el alto costo de la vida. Entonces nosotros estamos propundando por un modelo que en realidad responda a los intereses de los panameños en primera instancia y que haya desarrollo económico. Hasta allí creo que eso es bastante claro. Por otro lado, las acciones que se convocaron en la calle, al tratar de patentizarla a alguien, a mí o a cualquier otro, creo que tampoco eso es correcto ni es absoluto. El pueblo salió a la calle por qué razón, qué motivó este problema. Es la angustia de la sobrevivencia. Es decir, si tú no logras materializar tu vida, si tú no logras comer, si no tienes lo básico, te llama el instinto de sobrevivencia a salir a la calle. Y a las calles salieron distintos sectores, incluso muchos de los que nunca han luchado salieron a las calles en demanda de respuestas concretas e inmediatas a situaciones como cuál. El alto costo de los medicamentos, el alto costo de los alimentos, el alto costo del combustible, que creo que fue el detonante, el alto costo de la energía. Hay otros temas que están en discusión, como lo es el 6% para el Producto Interno Bruto de Educación, que existe en una ley pero que los gobiernos no cumplen en Panamá. También está el tema de la caja del Seguro Social y el tema de la corrupción y luego mesas multisectoriales para seguir discutiendo otros temas. Entonces, quienes salieron a la calle lo hacen producto de una necesidad urgente. Si la gente no sale a la calle, nadie le da una mínima respuesta a sus necesidades fundamentales. Entonces, el hecho de que la gente haya salido a la calle en el oriente chiricano, los educadores por su lado, los trabajadores de la construcción, con distintos sectores de las comunidades, no se puede aquí entonces, por lo menos es mi criterio, plantear que nosotros nos queremos echar de enemigo a alguien porque las condiciones que se dieron en la situación del movimiento social como se dio, la patente no la tiene nadie y es parte de una realidad que se vive en Panamá o en cualquier parte del mundo cuando hay estos descontentos sociales. Yo acepto, y lo hemos discutido aquí, Fernando y yo, que el urgimiento del movimiento en las calles era una especie de catarsis política que la gente se vio acorralada a hacerlo. Está acorralada. Se vio acorralada a hacerlo. Entonces, ahí se lograron acuerdos que nos beneficiaron a todos. El combustible, por ejemplo. De acuerdo. En eso... Subsidiado a las ganancias exorbitantes de los cuatro que controlan la distribución de combustible. Y eso pasa aquí y pasa en el resto del mundo. Es posible que pase, sí. El presidente Biden lo ha dicho, lo ha dicho el secretario general de la ONU, que las compañías petroleras del mundo son insaciables. La ha declarado la guerra, se puede decir. Por ejemplo, usted lo acaba de decir, el secretario general de la ONU. Entonces, eso es cierto. Ahora, la prolongación de ese proceso por tres, cuatro semanas, entonces, lo que trajo como consecuencia, no es solamente la frustración ahora de los que salieron a las calles, sino la frustración de los que no salieron a las calles, que son productores, que son aliados estratégicos de este movimiento, por su manera de pensar, por sus necesidades, lo afectamos a... En ellos y en el acceso que lo hablan. Los trabajadores que estamos en las capitales de las provincias no tuvimos acceso a la comida. Entonces, ¿por qué entonces prolonga esta angustia? O sea, cuando hablo de esta angustia, es si ya estamos sentados en la mesa, y tú eres un excelente negociador de mesa, estar, entonces, impulsando más salidas a las calles. El movimiento se agota. Ese es mi punto de vista. Agotar el movimiento social no debe ser nuestro objetivo, sino al contrario. En ningún momento las acciones que se han convocado es para agotar el movimiento social, ni mucho menos. Y como se sabe, en efecto, la experiencia que tenemos en negociaciones nos permite poder ver cuándo hay voluntad de querer atender los problemas y cuándo no. Sin que hubiese previo acuerdo de las organizaciones, que cada una tomó decisiones en función de cómo entrar a la lucha y cómo ir mitigando las acciones que se fueron dando, obviamente eso fue dando algún resultado en la mesa, que aunque no se ha materializado, y ojo, el acuerdo dice que el único responsable de ejecutar los acuerdos es el gobierno. Es decir, los 72 productos de alimentos, aseo personal y de limpieza para la casa no están en los supermercados en estos momentos a la venta del pueblo panameño. Esa es una gran queja. Cuando el gobierno lo va a ejecutar, es parte de lo que se está exigiendo. El tema de medicamentos no hay ninguna respuesta concreta. En el tema de la energía no hay respuesta concreta. Entonces, la acción que se está convocando es para decirle al gobierno no estamos jugando en esta mesa, queremos respuestas concretas, porque este pueblo no salió a luchar para que se burlen de él, sino para que hayan respuestas concretas en un momento determinado. Y las propuestas que se están dando, quiero decir, son perentorias. Es decir, el tema de combustible se habla de tres meses prorrogable. El tema de los alimentos se habla de seis meses prorrogable. Es decir, una vez pasen tres meses, el gobierno dirá si prorroga o no. O pasen los seis meses prorrogable o no. ¿Qué pasa si en tres meses los costos bajan? Como está cayendo el precio, la gasolina, por ejemplo, estaría en 3.40. Por ejemplo, no es los 3.25, pero está en 3.40. Correcto. Si fuese así, obviamente el pueblo va a accesar combustible en condiciones... En el ruido de agua. Correcta. Pero si empieza a subir, ¿qué ocurre? Si nos vuelven a poner a cinco o seis dólares de combustible, ¿qué ocurre? Tenemos que tragármelo, sin decir nada. Entonces hay que buscar problemas, porque una cosa son medidas inmediatas y otra cosa son medidas a corto, mediano y largo plazo. Pero ahí, por ejemplo, estuvimos hablando del 6% del presupuesto para educación, el PIB. Es decir, ¿qué hay en contraparte? ¿Qué van a hacer los educadores para hacer mejorar la calidad educativa? Que todo, lo único que sale a colación es que nosotros estamos con una calidad educativa bajísima. Yo creo que los regentes de la política pública en materia de educación no han sido los educadores. Por un lado, ¿qué hizo Talacino, por ejemplo, con Pérez Valladares cuando modificaron la currícula? Hicieron no sé cuántos bachilleratos, de turismo, de todo lo que se le ocurrió. ¿De qué le sirvió eso a Panamá? O la reforma que hizo Molinar en el último periodo que fue ministra. ¿Eso de qué le sirvió a Panamá? La educación no puede verse como un elemento aislado. Y el problema que tenemos es que cada quinquenio quien llega a gobernar, bajo su lógica, finalmente impone los criterios que cree que debe tener en educación. La educación tiene que estar vinculada, como nosotros entendemos, a un plan nacional de desarrollo. Un plan nacional de desarrollo que abarca, obviamente, una visión de país. ¿Qué sectores productivos de la economía vamos a desarrollar? ¿Qué material humano requerimos para ello? Nosotros creemos en una educación laica, científica, analítica, crítica, mientras que la educación se ha venido deteriorando en esos sentidos, en función de que no se ve una educación en función de la vida y del hombre libre, sino para el mercado. Yo te acuerdo contigo en que la educación es un elemento importante, porque los cambios tecnológicos, antes tomaban 40, 50 años, hoy toman dos años y medio. Y menos. Cada vez que queremos discutir esto con la dirigencia gremial, se cierra el dominó porque no queremos reforma, sino que queremos aumento de salario. Creo que por lo contrario, se han discutido 27 diálogos de la educación. ¿Cuáles son los resultados? Los maestros y profesores de Panamá ganan 1.200 dólares de salario mínimo, de salario promedio, base. Que eran uno de los peores, de los profesionales peor pagados. Ganan más que los trabajadores de la construcción. Es posible. Y los liderados de la construcción trabajan, hemos implantado, y digo hemos implantado porque a mí me tocó ser parte de ese proceso. Yo no soy empleado de gobierno, yo fui llamado por el presidente de Cortes para que le ayudara a mirar este tema. Es si nosotros logramos que la matriz energética produzca con mayor eficiencia, con menor costo, para que tú y yo recibamos una factura con una reducción sustancial de la... Porque hoy, en eso estoy de acuerdo contigo, La matriz energética de nosotros hoy mantiene plantas ineficientes con altos costos, ¿no es así? Y con ganancias que la pagamos usted y yo. Yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, ¿qué hicimos? Pues que nosotros necesitamos una planta de gas natural en Colón, que con mil millones de dólares produzca más barato, en la cual el Estado panameño es dueño del 25% de las acciones de esa planta, que produzca más barato, y que a finales de 23, inicios del 24, produzca una reducción de tarifa de 30%. Eso va a venir. Eso estamos construyéndolo. ¿Con quién? Con los trabajadores panameños, con una línea de transmisión nueva, y todas las plantas ineficientes, mi querido amigo, saldrán del sistema. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las plantas ineficientes? Por ejemplo, menciono alguna. Bueno, chorrera, pedregal, por ejemplo. Te la doy y la mina es totalmente ineficiente. ¿Cuánto genera eso? ¿Cuánto genera en el sistema? ¿Cuánto representa eso? Ellos representarán la generación térmica. La térmica. ¿De 100% cuánto representa? Recuerde lo siguiente. La generación térmica es la que produce energía y potencia firme. ¿Qué es energía y potencia firme? La energía que yo necesito 24-7. Las plantas hidráulicas, salvo Bayano, salvo Bayano, la mayoría son plantas de pasada. Es decir, funciona cuando hay agua, y cuando no hay agua no funciona, y las plantas... El solar es igual. ...también son iguales. Entonces, yo necesito una base térmica para usarla. Bien. En este momento, la propuesta que está en desarrollo, construcción en este momento es, vamos a eliminar las plantas ineficientes para producir hoy energía más barata que la mayoría de las hidráulicas con gas natural. Así es lo que le estoy planteando. Entonces, nosotros tenemos hoy la posibilidad, no, el hecho de que estamos construyendo una planta en Colón, que a precios negociados desde antes de la crisis, precios estables en el largo plazo, que es lo que a ti te interesa. A ti no te interesa que yo te dé una energía barata en dos meses. Tú lo que quieres es una energía en el largo plazo. ¿Es así o no es así? Entonces, nosotros lo que estamos construyendo es eso para poder que la planta, la empresa de transmisión tenga otra entrada, darle flexibilidad buena al sistema y bajar las tarifas. ¿Quiénes son los enemigos de esta construcción, de este proceso? Los grandes intereses que tú estás hablando. Pero lo estamos construyendo. A pesar de ellos, las plantas térmicas y algunas plantas pequeñas hidráulicas, ¿sabes lo que hicieron? Montaron una campaña contra el proyecto. En este concepto, yo pienso que no hemos tenido la capacidad de explicarle a la mesa estos avances, porque es exactamente lo que tú estás planteando. Lo que te estoy diciendo es que sí hubo sectores que se opusieron, porque siempre que tú introduces un cambio de eso, hay gente que se opone. Pero la política desarrollada por el presidente Cortés, en este caso energético, te garantiza a ti, a un precio estable en el mercado ocasional, que es lo que tú ves en Honduras. En Honduras están explotando al pueblo por eso. Y, dos, una caída en las tarifas eléctricas. Mientras, mantenemos el subsidio hasta que no haya subsidio. Es más, estamos proponiendo, Saúl, que adquiramos vallano, no solamente por energía. Recuerda que la planta vallano tiene 62 metros de altura. Pero a 50 metros no se puede producir energía. A los niveles de ineficiencia con un lago. Entonces, lo que proponemos es adquirir vallano el 49% de las acciones para utilizarla, ¿para qué? Para agua potable. También para agua potable. Que nos permita a nosotros mejorar la eficiencia del suministro, ¿de qué? De agua. Una de las cosas que ustedes están planteando. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es el mecanismo de cómo manejar este tema. En el caso de las medicinas, yo estoy de acuerdo contigo. Necesitamos una lista, pues. En el caso de los productos, lo que necesitamos es que los supermercados tengan claro qué son los que tienen, los productos que deben estar ahí. Y deben estar ahí, pues. Si eso fue lo que se acordó, deben estar ahí. ¿Por qué no están? Que, por ejemplo, y es lo que está ocurriendo. Se le puso un precio básico al papel único. Una marca, ¿eh? Una marca. No la estoy promoviendo, pero es papel cruzada. Se llama así. Se llama así. ¿Qué pasó? Como no tenemos claro esto, ¿qué están haciendo los supermercados? Lo están sacando del stand. Y se lo regresan con crédito al que sea que lleve el... Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el papel que sigue? Más caro. ¿Y qué hace usted y yo viva ahora mismo? Tenemos que comprar más caro. Claro. ¿Y por qué se permite eso? No. ¿En qué papel juega el gobierno y el Estado para que esto se resuelva? Acuérdese que estamos hablando de una economía de mercado. Sí, pero la economía de mercado es que sometan al pueblo de todas maneras. No, 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 no. ¿Qué es la economía de mercado? Yo estoy de acuerdo contigo de que hay que tomar las mecanismas. Eso es chantaje, Blandón. ¿Por qué los empresarios toman una decisión como esa? Eso es un vulgar chantaje. Pueden producir escasez si le da la gana. Eso es un delito penal, además, quiero decirte. Está tutelado en el código penal. No, lo que te quiero plantear, entonces, es que las fuerzas... ¿Por qué hay que aceptar eso? Las fuerzas que... Yo estoy de acuerdo con usted. Le estoy planteando. Usted te ha pedido lo eléctrico y te reconozco este papel. Quédeme... Creo que es una preocupación sana de ustedes. ¿Ok? ¿Por qué eso? ¿Por qué esto no se planteó? Pero es que... ¿Cómo se puede hacer? Porque los acuerdos fueron hechos tan rápidos que las comunicaciones de este proceso han demorado y yo creo que advertir las cosas no es malo. Y no está clara tampoco. A mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que advertir las cosas paralizando la calle es lo que nos estamos llevando a una confrontación entre panameños. Claro. ¿No? No sé si me he explicado. Yo estoy de acuerdo... Sí, usted se ha explicado. Estoy de acuerdo con los puntos que estás planteando, algunos de ellos. En el caso de la electricidad, soy categórico a decírtelo. Y puedes traer todo... Yo escuché a Juy hablando sobre el sector eléctrico y el costo de las tarifas. En el mundo. Las cifras que él utiliza, por ejemplo, yo no puedo comparar Panamá con Colombia. Nada más por la moneda. Además, los costos de producción de Panamá por el salario mínimo alto con respecto a Colombia nos ponen en desventaja, pero ponen en desventaja a los colombianos. Por eso en Colombia va a haber un cambio sustancial de estas cosas. Yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que cuando usamos argumentos, lo que ha dicho el papel higiénico, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero no solo es el papel higiénico, son todos los 72 productos donde están, pregunto. Yo estoy de acuerdo contigo. Esa es una burla para el pueblo. Si el pueblo lo que está esperando es respuesta inmediata y los 72 artículos no aparecen y los empresarios empiezan a sacarlo del mercado, o el ministro de Mida sale y dice no van a los supermercados, entonces esto es una burla. Pero te voy a dar un dato. ¿De qué se trata? Te voy a dar un dato. Por ejemplo, va vía. Eso es una parte muy pequeña de la red. Son 17 libras. Así es. Yo lo que pienso siempre es que en el caso de la producción agropecuaria, la mayoría de los productores agropecuarios nuestros tienen costos de producción y este año va a ser peor, más alto que la regulación que yo estoy poniendo. Cuando tú me dices, no, es que el gobierno tiene que subsidiar, ¿qué pasa cuando tú dices eso? No, nosotros no hemos dicho eso. Es el gobierno. Es que ¿qué va a pasar con un productor que va a pagar? Cuando yo, si tú y yo fuéramos productores de carne y nos dicen nos van a subsidiar, ¿tú sabes cuándo nos van a pagar? Ya, vendemos la base y después de 18 meses, probablemente con suerte 8 meses nos pagan. Fíjate, en ese tema en particular, a las petroleras le están pagando cada 5 días o algo parecido. El viernes estaban ya en problemas. Le están pagando, por lo que yo entiendo. Y al sector agropecuario, a este mediano pequeño productor, que no le pagan, porque el grande siempre se beneficia, pero al micro, mediano y pequeño no le pagan, se le planteó al gobierno que buscara un mecanismo como el que le paga la petrolera para que no hayan deudas, por un lado. Ahora, ¿quiénes ponen el precio de la red que produce en ese micro, pequeño y mediano? Lo pone la casa comercial que lo compra, es decir, la subasta ganadera le pone el precio, se lo pone barato, bajo y después cuando llega al supermercado, eso está en 400, 500 y 600%. La mayoría de los animales se compran en la finca, lo digo por experiencia. La subasta vende un pedazo. ¿Quiénes ponen los precios del arroz? Igual, el que lo almacena en los silos y lo paga barato. ¿Quién le pone el precio al resto de los productos? Se los ponen los gamonales, los compran a precios bajos, al micro, mediano y pequeño, y después llega a la canasta del pueblo en 600, 400 y 500%. Ese es el problema de fondo que no se quiere discutir en Panamá. Es decir, aquí no se está diciendo que no se gane, ojo. Lo que estamos diciendo es que no nos roben. Eso es distinto. Que la empresa privada gane, de forma razonable, todo el mundo está de acuerdo, pero que no nos sigan robando con precios exorbitantes. Ese es el problema de fondo. Yo quisiera tocar algún tema. Yo no soy especialista en materia eléctrica, pero ¿qué hemos planteado nosotros? Y cuando guste, puede invitar aquí al ingeniero Ariel Muñoz, que es el técnico que ha estado con nosotros, y a William para debatir este tema con más elementos. ¿Pero qué planteamos nosotros? Háblenle para que hablemos. Nosotros, por supuesto, lo arreglamos y venimos y hablamos. Hacemos el mismo sustento con el que fuimos a la mesa, que ha sido bastante claro. Hay cuatro hidroeléctricas que se construyeron con fondos del pueblo panameño. Fortuna, Estrella, Los Valles y Bayano. Esas cuatro hidroeléctricas siguen siendo propiedad del pueblo panameño. Se vendieron el 49% de las acciones. El 51% lo tiene el Estado. Nosotros hemos propuesto recuperar el 49%. En el análisis técnico en materia de hidro, que es quien sostiene el consumo y la potencia en este país... Pues el 60% más o menos. ...del desarrollo de lo que se consume es hidro. La generación es hidro. Incluso el plan de gobierno que presentó Cortizo, que lo hizo a través de una norma legal, dice que el kilowatt hora estaba a punto 18 producto de lo que usted dice. ¿Qué pasa en el mercado? Como es más caro y contaminante, además, producir con búnker o con el material que se produce, entonces cuando ellos, que no generan la cantidad que consume el pueblo, ponen el precio, que es un precio no competitivo, más caro, todas las hidro suben a ese precio o lo dejan por debajo para vender a ese precio al pueblo panameño. Entonces, en el análisis técnico que hemos obtenido nosotros, la generación kilowatt hora de una hidro está valorada en un centavo y medio. ¿Cómo se justifica que estemos pagando 25 centavos, casi 25 centavos kilowatt luz en Panamá? Es parte de la discusión que hemos planteado. ¿Cuál fue el tema de la energía? ¿No estás tomándole lo que es la transmisión, la sacar esa energía desde ahí? No, no, ya después veamos generación, veamos transmisión, la transmisión la tiene... Yo creo que es bueno que traigas a los técnicos porque ese tacto que está dando no es así. Bueno, está bien, por eso yo digo que se pueden discutir. Pero ¿por qué esos técnicos no están...? Es decir, la contraparte, es decir, así como deberían estar sentados en esa mesa, tanto productores, grandes, pequeños y medianos, como técnicos... Pero ¿quién dijo que no están sentados? Ahí están sentados y eso lo están transmitiendo en vivo y nosotros hemos hecho claramente la advertencia. ¿Cuál es el problema de la energía? Igual que ocurrió en el combustible o que quiera ocurrir en el medicamento o en parte de los alimentos. El gobierno dice la única forma de bajar es subsidiar. Es decir, no tomar una medida como la toma Estados Unidos, Inglaterra o la Unión Europea de poner un tope a esas ganancias irracionales. ¿Por qué? Porque es una regla del mercado, incluso del mercado capitalista neoliberal, el poder controlar los abusos que generan oligopolios o monopolios en un momento determinado en lo que consume el pueblo. Solo hace unos días en Estados Unidos se le puso tope a qué cosa? A un medicamento, a la insulina. ¿Por qué? Porque no se puede permitir el abuso. Porque eso representa la vida de la gente. En Panamá lo único sagrado que es intocable, por lo que estamos viendo, es que los oligopolios y los monopolios que ponen precios exorbitantes no se le pueda regular eso. Y eso está fuera de orden. Y yo creo que ese elemento es importante, que el pueblo lo tenga claro en medicamento, en combustible, en energía eléctrica y en alimentos. Porque eso son bases, eso es fundamental para este tipo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero reitero, en las cifras que me está dando el sector eléctrico, no son así. Podemos discutirlas. Desgraciadamente me quedé sin tiempo. Ahora no, pero podemos discutirlas con mucho gusto. Entonces mañana, 7 de la mañana, van a hacer estas llamadas. ¿Por qué no nos dice el tiempo? ¿Qué es lo que pasa mañana? En realidad hay una acción convocada por todas las fuerzas que estamos en la mesa, porque el gobierno, francamente... El de ahí ves a las 4 de la tarde. Hay distintas. Es una jornada de lucha en el día. En el caso de nosotros, los obreros de la construcción, vamos a hacer una acción de 7 a 8 de la mañana, que ha sido una acción diversa que hemos mantenido durante todo este periodo, en función de cierres parciales, totales, distribución de volantes, movilización en calle. Eso lo vamos a ejecutar nosotros. Hay otros gremios que están utilizando el mediodía, hay otros que van a utilizar la tarde, en fin. La idea es mandar un mensaje al gobierno. No podemos ir a la mesa pretendiendo que no se van a resolver los problemas. Tiene que haber medidas inmediatas, cómo se va a aliviar el problema de la tarifa eléctrica, los medicamentos, los alimentos que sean en realidad que lleguen a la población, en los términos pactados, y el tema del combustible. Los otros temas que estamos discutiendo, un diálogo del Seguro Social, le estamos diciendo que hay que abrir un verdadero diálogo, esto hay que arrancarlo de cero para discutir el problema. El caso de la corrupción no se ha discutido, se va a discutir ese tema. Y naturalmente, el caso de las mesas temáticas. ¿Qué ha ocurrido? Porque también hay una línea en la que se está diciendo que no se quiere dejar entrar a nadie. Eso es mentira, por un lado. Cuando la Iglesia Católica habló con nosotros, nos dijo que iba a ser facilitador de un diálogo en dos fases. La primera fase, que es la que se está cumpliendo en este momento, que tiene ocho puntos, y la segunda fase donde se convocaba a todo el resto de la población que no tenía. ¿Y por qué la primera fase? Porque los actores que estaban en lucha, era la gente legítima para debatir los temas que se estaban discutiendo en este momento. Y era necesario precisamente buscar alivio a las medidas de acciones que se estaban tomando. Entonces, nosotros no fuimos a una mesa ni a perder el tiempo, ni a jugar, ni a relajarnos. Fuimos a buscar soluciones concretas, que es lo que demanda el pueblo panameño, y a lo que aspiramos nosotros. Gracias por la oportunidad. Gracias, Saúl. Y el dinero José Blandón Castillo.